Hoy voy a jugar Valorant, pero solo puedo usar la Outlaw Dado que les gustó el video de solo a Sheriff, el día de hoy repetimos esencia, pero con el nuevo arma Evidentemente va a haber un par de rondas en las que no tenga economía suficiente para comprarme la Outlaw Pero cada que pueda comprarla, lo haré Y además, vamos a intentar un combo muy divertido, que es la torreta de Killjoy con esta arma ¿No saldrá? ¿Ganaremos? ¿Quedaremos MVP? Aquí está su respuesta Probablemente Ojo que ha salido Briss Voy a jugar Killjoy, que no es el mejor sentinela para este Nah, pues ya está chicos, estoy forzado a jugar una partida que a mí no me apetece De verdad, muchas gracias Rossi, o sea ya hasta tenía la miniatura hecha Killjoy más Outlaw igual a kills aseguradas, es que ya tenía la miniatura Pero gracias a Rossi, pues no se va a poder Gracias, gracias De verdad no sé quién lo escogió, pero muchas gracias Bendiciones la Pepo Voy a insapiquear, me da igual, voy a insapiquear Nadie me va a quitar a Killjoy, que ya tengo la miniatura hecha, que de verdad Quítense, atrás, 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 ya la tengo, ya la tengo chicos, ahora sí volvemos a insertar miniatura Nadie me quita mi Killjoy Evidentemente, la primera ronda no tenemos economía para la Outlaw, pero Si pueden ver aquí donde dice mínimo siguiente ronda Si no compramos nada o una granadita como mucho La siguiente ronda ya tenemos para una Outlaw Ok, entonces no voy a comprar nada Voy a comprar una granada Porque creo que es más útil siendo Killjoy comprar una granada Porque de Anti-Luke puedo usar mi torreta Así que desde la ronda 2, 100% vamos a tener Outlaw Ok, el equipo quiere irme Yo, pues mira Yo confío mucho en el equipo Voy a poner mi torreta Y voy a entrar a Sai Confiamos Me acaban de tapear A través del humo Sin saber dónde estoy Atentos todo el mundo Primera ronda con Outlaw E incluso me sobra un poquito más de dinero Para comprarme el resto de mis utilidades para esta ronda Así que Comenzamos con la Outlaw Vamos a poner la torreta Uy, el Iso también se compró a Outlaw, eh Y ya se lo papearon Ay, ay Primero Kill con la Outlaw Perfecto Vamos a recargar Y quedamos 3 contra 2 Que yo creo que ni están en Sight Fíjate lo que te digo Hoy creo que le di, eh Creo que le di Se volverá a asomar Pero, pero Pero, ¿cómo no vieron a Neon ahí? ¿Pero cómo no vieron a Neon ahí? ¿Cómo nadie vio a Neon ahí? Bueno Me quedé Me quedé Temblando Claro, el combo de la torreta Principalmente se va a hacer en defensa ¿No? Ahorita en ataque como que Como que no va a salir Uy 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 No le di Pero, ¿por qué poquito no le di, eh? Híjole No la hizo No la hicieron Bueno, me doble cegaron Entre ellos mi equipo El Chamber se va a pelear en B Mientras nosotros Inteligentemente Nos vamos a hacer Voy a poner mi bot al arma Uy Creo que ahí tenemos a la A la Sage Cuidado Perfecto Otra kill que nos llevamos Voy a poner esto por aquí Venga, te cuero A casa Uy Uy Ay, cuérame, cuérame, cuérame Está en side 1 Fuck No le di No le di La rozó la bala Maldita sea Me dan ganas Solo por comprobar el combo Quedarme Lurkeando Esperando el loot Entonces, mira Yo voy a poner Mi torreta aquí Y me voy a quedar A ver si alguien lurkea Con que mi torreta Le dé una bala a alguien Ya con eso es más que suficiente Pero es que esta gente No ha intentado lurkear Uy 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 Uy, neón Uy, neoncito Hay una neón Uy, viene alguien por lurke Viene alguien por lurke ¿Qué hace? ¿Qué hace? La habilidad de la... Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ay, 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 ay A ver Vamos a tirar hasta el fondo Bien En el furo coxis En el furo coxis Lo hubiera acuchillado Pero el reto es solo con Outlaw Pero, pero pudo haberlo acuchillado perfectamente Pero bueno Nos llevamos otro Y llevamos ya 5 kills Estamos papeando Uy, ahí está neón Ya la vimos Ya la vimos Vamos a intentar lanzarle una granada Que creo que me faltó fuercita Yo no entraría ahí No se murió Mira, bueno A ver, vamos a intentar matarlo Outlaw Está a 1 de vida Está a 10 de vida No sé cuánto le habrá quitado mi torreta Pero debe estar tocadísimo Voy a poner Anti-lur No voy a hacer Fuck, no le di 149 Estoy leyendo bien El 149 ahí Yo creo que también tendría que ayudar Un poco más al equipo, ¿no? Que sí, que estoy haciendo un reto Ok Pongo ulti Uy, nos rushean, eh No sé si le di Oye, que yo tengo la spike, eh Ahora que lo estoy viendo Yo tengo la spike Toma Toma Bien Bien Queda neón Y tiene Odin Digo, tiene Operator Según yo Dios mío Soy muy bobo Soy muy bobolón Una bomba Es todo Ven, ahí sí sirvió el combo de la torreta y la Outlaw La torreta le quitó 10 de vida Y yo me lo papié con la Outlaw Amigo, pero ayúdame ¿Qué hace chambas? Voy a verlo Lur A su casa A su casa Venga Adiós Ope Muy bien Muy bien No Me tapió Estuve a punto de darle La segunda bala 100% se la daba No lo maté No lo hice Lo hubiera llegado con la Outlaw La verdad Lo hubiera llegado con la Outlaw A ver, igual Esta ronda No vamos a tener para una Outlaw Así que Bueno, como estoy defendiendo Voy a comprar ahora bot al arma Ok, siento que es lo más eficaz Miren En cuanto abran la puerta Me voy a meter Y no se van a dar cuenta Atentos Abre en puerta ¿Están tímidos después de abrir la puerta? Abre en puerta Paso Bueno No pasa nada Intercambio de balas Todo bien Todo bien Me lleva uno al menos Me lleva uno Que la perdemos Menos mal Menos mal Pero ahora sí Empieza La Zamba De Killjoy Empieza la Zamba Salsa Atentos a la Zamba Voy a poner Torreta aquí No sé dónde puso el humo Ya, ya, ya vi dónde puso el humo Ok, no vienen para acá No, Zamba No hay Zamba Ponemos Torreta Rompemos No le di Torreta Mira, voy a dejar que mi torreta lo remate Voy a dejar que mi torreta lo remate Atentos Bueno, lo remató el Chamber No le di Dios mío No le di Dios mío No me hagan eso otra vez No vi en nadie No vi en nadie Toma Samba Siguen aquí en A A su casa Gracias Torreta Muchas gracias, de verdad Bueno, ahí está Neon Evidentemente se va a morir Porque está en medio de 70 enemigos Eh, gente 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 Samba Ya, ya está, hombre Ya está Ya está Deja de bailar, amigo Voy a intentar que la torreta mate Entonces voy a poner la torreta un poquito más escondida Voy a poner la torreta un poquito más escondida Y yo me voy a asomar un poquito antes Para que yo dé mi tiro antes Y luego la torreta remate Porque lo que está pasando es que La torreta da primero Y luego yo remate Entonces Yo primero Samba Uy Cuidado, eh No vayas, no Mira, me la llevé O sea, me la llevé Es que el copo está muy roto El copo está muy roto Es que torreta más Killjoy Es Samba Es puro mambo Match point Estoy seguro Que van a irse Así que Se viene Wombo Combo Por última vez En esta partida No es su madre Se lo fapearon A ver Estuvo bien Estuvo bien No fuimos MVP desde la partida Era complicado jugando solo con Outload evidentemente Pero aún así creo que hicimos un muy buen desempeño 13 kills 4 asistencias Solo 11 muertes Para mí está perfecto Y bueno Con esto Damos fin A este video Espero que les haya gustado muchísimo esta partida Deja tu like Y suscríbete si no lo estás Para más contenido de este estilo Si quieres ver Valorant Con otros retos Ya hicimos el de la Sheriff en un pasado Y ahora hicimos el de la Outload Y si te gustaría ver con otra arma No dudes en dejármelo aquí abajo en los comentarios Sin más Yo me despido Un saludito para absolutamente todos Los quiero un montón Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!